...y al verlo dan ganas de cometer pecados propios, no ajenos. Su imagen se ha convertido en la campaña turística de Miami Beach. Y es que al verlo a todos se les antoja venir a visitar la capital del sol, la verdad. Dicen, más sabe el diablo. Hoy lo vamos a averiguar, pero sobre todo, estoy segura de que después de conversar con él, tendremos más ganas de decirle, amor, quédate. Tenemos aquí en Conexión Thalía a Giancarlos Canela. Bienvenido, ¿cómo estás? Oye, muchas gracias por esa introducción, por Dios. No puede ser, por favor. Oye, gracias. Ay, mi amor. De verdad, mi amor. Y felicidades por tu programa. Felicidades por cómo eres, quién eres. Un alma impresionante, ¿verdad? Los que te conocen como artista, pues se pueden imaginar lo bella, lo bella que todo el mundo te ve, ¿no? Pero yo que tuve la oportunidad de conocerte también un poquito en lo de Somos del Mundo, puedo decir que eres un ser humano extraordinario, de verdad. Oye, Giancarlos, qué buena vibra había ese día, ¿verdad? Oye, sí, definitivamente. O sea, de todo el mundo ahí por una causa mucho más grande que todos, ¿no? El ayudar. Mi amor, de verdad que qué rico que estuvimos ahí juntos. Todos estábamos como muy unidos, como muy entregados. Se sintió de verdad de corazón. Sí, de verdad. Y fue algo muy bonito. Eso mismo lo que dices tú, la vibra que había en el cuarto, que todo el mundo la estaba pasando bien. Ajá. Qué rico que habíamos podido usar el arte, ¿no? ¿Verdad que sí? Para unir. Oye, Giancarlos, a ver, platicame, amor. Tú comenzaste a los 12 años en un grupo que se llamaba Boom Boom Pop. Cuéntame de Boom Boom Pop. Ay, imagínate. I love it. El nombre me encanta. Hace años que no he escuchado ese nombre, pero... Oye, es como yo. Mi primer grupo se llamaba Bindín. Así que... Imagínate, no, pero yo creo que Bindín está mejor que Boom Boom Pop. Boom Boom Pop, oye. Muy bien. Un grupo juvenil la pasé muy bien. Fue una etapa de mi vida que me dio mucha disciplina. Y creo que, pues imagínate, tú también puedes decir que cuando tienes que compartir con mucha gente en un escenario o con un grupo, te demuestra lo que es ayudar al otro, ¿no? Y entender que son un equipo, que si uno está mal, todos están mal. Entonces eso te da mucha tabla y es una escuela. Sí, la verdad, ¿eh? Es tabla lo que uno agarra en esos grupitos infantiles y dan resultados como el tuyo. La verdad que, bueno, desde esa época de los 12 años en este grupo rápidamente te has colocado y has hecho muchas cosas. O sea, ¿qué más quieres lograr? O sea, ¿a corto plazo a dónde vas? No, entonces es que yo, para mí lo más importante es no solamente dejar legado como artista, sino como ser humano también, como persona. Entonces siempre he dicho que debemos usar las herramientas que nos da Dios en este caso, en nuestro caso, la música, la actuación. Pero para lograr un propósito mucho más grande que el que puede ser un tema número uno o un Billboard o una novela número uno, creo que el hecho de poder unir a las masas y ayudar y impactar la vida de un ser humano de una manera positiva, ¿no? Con tu arte. Claro. De eso se trata. Entonces yo creo, ojalá y me sobre la vida como para poder lograr esa meta y... Mi amor, claro que te va a sobrar, claro que te va a sobrar, si apenas vas empezando ahora, pero empezando así de bien. Mira, la próxima semana estarás en los premios Billboard, nominado como nuevo artista del año, como intérprete. O sea, ¿qué sientes? ¿Cuál es tu sentimiento? ¿Qué responsabilidad te da para el próximo disco? Ay, tal, te estás hablando con una persona que, mira, yo tenía siete años, iba en el carro y yo siempre cuento esta anécdota. Y salía el locutor en la radio y decía, y hablo con ustedes, el sencillo número uno de la semana. Y yo rápido cambiaba a un disco mío y me hacía la idea de que la canción número uno era la mía, con siete años, ocho años, en el carro. Y mi mamá estaba a mi lado y mi mamá seguramente me miraba y me decía, este muchacho está tostado, no puede ser. Me encanta, pero me encanta porque cristalizaste esos sueños. Imagínate que yo veía los bilbos en la sala de mi casa, yo decía, ojalá, ojalá y un día, un día estar ahí. Entonces la gente me dice, y si no te lo ganas, si no me lo gano, ¿qué? Ya me siento ganador porque el estar ahí nominado se siente muy rico, la verdad. ¿Y con quiénes estás en la terna? Es que no me han querido decir mucho sobre el tema. Y no importa, la verdad es que lo rico es que estés ahí, lo rico es que sientas el cariño de la gente, la verdad. Ha habido mucha aceptación, ha habido mucho amor hacia ti, ¿no? Ay, mi amor, yo estoy agradecido, agradecido con todo lo que está pasando, con todo el apoyo de la gente, con todo el cariño. Y es un amor recíproco, o sea, de ambas partes, ¿no? La relación que tengo yo con mis fans es mucho más personal de lo que la gente se puede imaginar. Vamos a dedicarle esta canción, esta canción de tu disco, amor, quédate a todas tus chicas, a todas tus fans que te están escuchando. Ay, qué rico. ¿Qué les dices? Diles algo, sabroso. Diles algo rico. ¿Tú quieres que le diga algo rico a las fans? Ah, sí, excítamelas, excítamelas, pónmelas así, candentes ricas. Ah, bueno, perfecto, voy a hacer lo mejor posible, voy a intentar. Nada, chicas, que yo definitivamente, aunque estoy lejos, las siento muy cerca, las siento dentro de mí, y pues ojalá y ustedes puedan sentir lo mismo, puedan sentir que estoy dentro de ustedes y sentirlo más con esta canción. No, ya con eso ya, mi rey, dijiste muchos. Chicas, siéntanse que Jean Carlos está dentro de ustedes. No quiero que te vayas. Estamos aquí a con el... ...y seguimos platicando con Jean Carlos Canela, actor, cantautor, uno de los nuevos rostros que se ha apoderado de las listas de los más guapos, porque hasta en People Magazine ya estás, mi amor. Bueno, cuéntame, ¿cómo fue eso? ¿Qué sentiste que te dijeran? Ahora eres también de los más bellos. Ah, pues, ¿a qué feo no le gusta que le digan bonito y sexy? Imagínate. ¡Ay, sí! No, no, es que, mira, para gusto se hicieron los colores. Yo siempre he dicho, ¿sabes qué? Yo no le puedo dar mucha importancia. Es que, mira, no le podemos dar tanta importancia al aspecto físico, porque yo de aquí a 30 años no voy a... O sea, uno, uno, los años cuando pasan, uno ya no luce como cuando lucía 20. Bueno, no, pero hay sus excepciones. George Clooney tiene así una como excepción por ahí, ¿no? Bueno, pero hay etapas, ¿me entiendes? O sea, y cada etapa hay que saber disfrutarla y hay que saber apreciarla. Oye, ¿y tú disfrutas cada etapa? Ay, pero yo disfruto el presente a lo máximo. Cada etapa que se presenta en mi vida, yo le saco lo positivo y la disfruto a lo máximo. Yo quiero que, al final de todo, poder decir que la gente, si me apoyaron y me siguieron, que fue por el arte que estábamos haciendo y no tanto por la apariencia física. Entonces, yo me siento halagado con todos esos reconocimientos y qué rico se siente, ¿no? Que sí, se siente riquísimo. Y me siento seguro de quién soy. Le doy gracias a Dios por todo lo que me ha dado, tanto físicamente como espiritualmente. Pero esas cosas yo creo que uno no se las cree, ¿me entiendes? Yo creo que, por lo menos yo no... Yo quiero saber cuál es tu filosofía de vida. Mi filosofía de vida es lo poderoso que es la mente, lo poderoso que es la percepción del ser humano. ¿Qué poder es ese, no? El poder tener control sobre cómo tú decides percibir las cosas, la situación en la cual te encuentres. Entonces, a veces los seres humanos nos complicamos la vida demasiado, nos complicamos la mente por tradiciones, por conceptos de vida que nos han inculcado en el cerebro, por lo que la sociedad y de la forma que la sociedad a veces nos ha manipulado de lo que es bello, de lo que no es bello, de lo que es correcto, de lo que no es correcto. Y siento que por todas esas cosas nos tendemos a limitar demasiado. Te limitas, ¿no? Por eso hay que buscar una nueva tierra. Exactamente. Vamos a una pausa, pero ya saben que al regresar seguimos platicando con Giancarlos Canela. ¡Gracias!